Se llevó a cabo una jornada de recuperación y embellecimiento en el sector conocido como el Paseo del Estudiante por parte de la Administración Distrital, con el fin que la comunidad tenga lugares de esparcimiento seguros. Comenzamos con la acción de limpieza y embellecimiento de la zona para en la jornada de la tarde realizar zonas lúdicos, recreativas, culturales y deportivas. Y esperamos contar con toda la compañía de los ciudadanos de Barranca Bermeja para que este espacio sea tomado por ellos, sea un espacio de disfrute, de goce para la familia, para que haya un fortalecimiento y vínculos familiares entre todos. Con este mismo objetivo se busca que la comunidad tenga sentido de pertenencia y cultura ciudadana para mantener limpios estos espacios. Lo que queremos desde la Subsecretaría de Seguridad, esta estrategia busca fomentar la sana convivencia de todas las personas de Barranca Bermeja y en estos momentos nos estamos tomando el Paseo del Estudiante como inicio de la estrategia para que se convierta en un lugar seguro para Barranca Bermeja, no solamente para los habitantes de la comuna. Actividades como esta se seguirán llevando a cabo en la ciudad. Esta jornada contó con el apoyo de la comunidad de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja, Defensa Civil y otras entidades de la ciudad. Gracias.